¿Estamos listos para iniciar la competencia el día de mañana? Sí, estamos listos. Hoy ha sido la reunión de preparatoria, donde se han quedado los botes listos, los jueces ya están preparados, todos los competidores ya han llegado acá, ya han preparado sus botes, ya está todo listo. Ahora estamos esperando la inauguración nada más. ¿Cómo te sientes compitiendo con equipos, con navegantes de la calle, pues de Brasil, Chile, Puerto Rico? Bueno, no es la primera que competimos con ellos. De hecho, el nivel de esta competencia va a salir en alta por la presencia justamente de ellos, ¿no? Ha venido cuatro veces campeón mundial, tercero brasileño, Mauricio Santa Cruz. Ha venido también el equipo chileno, que navegan hace más de 10 años, ha participado en muchos mundiales. Ha venido con dos equipos. Ha venido el equipo de Puerto Rico, ha venido el equipo de dos equipos de Argentina. Y este campeonato es importante básicamente porque todos quieren conseguir el cupo de los Panamericanos. Claro, reparten tres cupos acá, ¿no? Te imagino con toda la febrada que has logrado el título nacional. Sí, claro. Nosotros venimos con toda la confianza. Acabamos de salir campeones nacionales hace un fin de semana, el que el fin de semana ha pasado. Y hemos quedado también primeros en el ranking del año. Entonces venimos con toda la confianza para hacer lo mejor que se pueda. Junto Brasil, ¿quiénes ves como rival más duro en esta competencia? Personalmente creo que Brasil, los más fuertes. Uruguay, que ha venido también con una tripulación muy experimentada. Y Chile, creo que son los rivales más fuertes a decir. Sí, claro. Gracias. Gracias. Gracias.